Esta es mi nueva canción, Jardín del Placer Mil años tardarían en encontrar la sabiduría Esta enferma civilización, producto de la maldita creación Tú conoces bien el camino, que conduce el campo el licio Entrégame la llave, para ingresar en ese valle Guíame al jardín del placer Y estaré otra vez a tus pies En medio de dos montañas, busco refugio todas las mañanas Mi ofrenda y regalo de los dioses, mi ofrenda aquellos roces No puedes llegar a negar, usa tu instinto a animar Y lo podrás alcanzar, todo lo que puedas llegar a imaginar Guíame al jardín del placer Y estaré otra vez a tus pies Llévame al jardín del placer Y estaré otra vez a tus pies Y estaré otra vez a tus pies Guíame al barrio del placer Y estaré otra vez a tus pies Guíame al barrio del placer